Eres la persona más importante en este lugar, Señor, Tú eres la persona más importante en este lugar, Señor, Tú eres la persona más importante en este lugar. Y Rey de reyes y Señor de señores, Aquel que mi vida cambió. Señor, Tú eres la persona más importante en este lugar. Señor, Tú eres la persona más importante en este lugar. Y Rey de reyes y Señor de señores, Aquel que mi vida cambió. Y Rey de reyes y Señor de señores, Aquel que mi vida cambió. Y Rey de reyes y Señor de señores, Aquel que mi vida cambió. Y Rey de reyes y Señor de señores, Aquel que mi vida cambió. Me vistes a mí cuando nadie me vio. Me vistes a mí cuando nadie me vio. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me viste a mí cuando nadie me vio. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos. Porque me amaste a mí, me amaste a mí. Me amaste a mí, me amaste a mí. Tú me amaste a mí. Te amaste a mí, me amaste a mí. Te amaste a mí, me amaste a mí. Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Si tú me vistes a mí Cuando nadie me vio Me amaste a mí Cuando nadie me amó Tú me vistes a mí Cuando nadie me vio Me amaste a mí Cuando nadie me amó Tú me diste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Y me diste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí 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 Te amo más que a mi vida 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 Y me diste nombre Ven, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, tú me amaste a mí. Te amo más, que a mí me amaste a mí, 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 Yo te amo, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Señor, haz mi carácter, más como el Tuyo, yo quiero ser. Señor, haz mi carácter, más como el Tuyo, yo quiero ser. Señor, haz mi carácter, más como el Tuyo, yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Señor, y es que yo quiero demostrar tu amor a cada instante, y hazme ser tu voluntad. Señor, haz mi carácter, más como el Tuyo, yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Y hazme ser tu voluntad, y morirá mi viejo hombre. Haz mi carácter, más como el Tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter, más como el Tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter, más como el Tuyo, yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Y es que yo quiero demostrar tu amor a cada instante, y hazme ser tu voluntad. Y morirá mi viejo hombre. Haz mi carácter, más como el Tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter, más como el Tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter, más como el Tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter, más como el Tuyo, yo quiero ser. Donde quiera que tú vayas, porque Jehová tu Dios estará contigo Donde quiera que tú vayas, mira que te mando que seas valiente Que no temas ni desmayes, mira que te mando que seas valiente Que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo Donde quiera que tú vayas, porque Jehová tu Dios estará contigo Donde quiera que tú vayas, mira que te mando que seas valiente Que no temas ni desmayes, mira que te mando que seas valiente Que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo Donde quiera que tú vayas, porque Jehová tu Dios estará contigo Donde quiera que tú vayas, mira que te mando que seas valiente Que no temas ni desmayes, mira que te mando que seas valiente Que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo Donde quiera que tú vayas, Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas, y nos da la libertad Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas, y nos da la libertad ¿Cómo es posible que yo vayas, Jesús? ¿Cómo es posible que yo vayas, Jesús? Y el fundamento de mi vida lo eres tú Tú me libraste del pecado y de la muerte ¿Cómo es posible que yo vayas, Jesús? Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas Y nos da la libertad Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas, y nos da la libertad ¿Cómo es posible que yo vayas, Jesús? Si el fundamento de mi vida lo eres tú Si el fundamento de mi vida lo eres tú Tú me libraste del pecado y de la muerte ¿Cómo es posible que yo vayas, Jesús? ¿Cómo es posible que yo vayas, Jesús? Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas, y nos da la libertad Cristo rompe las cadenas, y nos da la libertad ¿Cómo es posible que yo vayas, Jesús? Si el fundamento de mi vida lo eres tú Si el fundamento de mi vida lo eres tú ¿Cómo es posible que yo vayas, Jesús? Y libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre, libre, Señor Mi notas fueron las cadenas Que estaban atando a mi corazón Y libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre, libre, Señor Y rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón Y libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor Y rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón Yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre, libre soy Porque rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón Yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre, libre soy Porque rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón Yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre, libre soy Porque rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón Y donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, hay libertad Y donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad Y donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, hay libertad Y donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad Y donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad Y donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad Y donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad Yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre, libre soy Señor, que rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre, libre soy. Porque rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre, libre soy. Porque rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Y donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad? Y donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad? Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad? Libertad, libertad. Libertad, libertad. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad? Si yo conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de virtud. Y Él me ayudará a triunfar, me ayudará a vencer, su nombre es Jesús. Si yo conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de virtud. Si Él me ayudará a triunfar, me ayudará a vencer, su nombre es Jesús. Si Él es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar. Nunca termina su amor, en Él puedo yo confiar. Si yo conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de virtud. Si Él me ayudará a triunfar, me ayudará a vencer, su nombre es Jesús. Si yo conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de virtud. Si Él me ayudará a triunfar, me ayudará a vencer, su nombre es Jesús. Si Él es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar. Nunca termina su amor, en Él puedo yo confiar. Si yo conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de virtud. Si Él me ayudará a triunfar, me ayudará a vencer, su nombre es Jesús. Si yo conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de virtud. Si Él me ayudará a triunfar, me ayudará a vencer, su nombre es Jesús. Si Él es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar. Nunca termina su amor, en Él puedo yo confiar. Si Él es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar. Nunca termina su amor, en Él puedo yo confiar. Y alabarán, oh Jehová, todos los reyes y todos los reyes de la tierra. Porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos. Porque Jehová atiende al humilde, más mira de lejos al antiguo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos. Porque Jehová atiende al humilde, más mira de lejos al antiguo. Y alabarán, oh Jehová, todos los reyes y todos los reyes de la tierra. Porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová. Y alabarán, oh Jehová, todos los reyes y todos los reyes de la tierra. Porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos. Porque Jehová atiende al humilde, más mira de lejos al antiguo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová atiende al humilde, más mira de lejos al antiguo. Y alabarán, oh Jehová, todos los reyes y todos los reyes de la tierra. Porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos. Porque Jehová atiende al humilde, más mira de lejos al antiguo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos. Porque Jehová atiende al humilde, más mira de lejos al antiguo. Jehová atiende al humilde, más mira de lejos al antiguo. Jehová atiende al humilde, más mira de lejos al antiguo.